Vamos a realizar un ejemplo práctico de cómo podríamos hacerlo de una manera diaria en nuestro trabajo cotidiano, llamar una información que tengamos alojado en algún sitio nuestro archivo JSON. En esta ocasión yo he incluido dentro de mi servidor un archivo que se llama aeropuertos.json y que contiene dentro de la clave aeropuertos una cantidad de nombres y coordenadas de cada aeropuerto que puede estar disponible. Lo único que tenemos que hacer entonces es llamar a este archivo JSON y traerlo hacia nuestra página web para poder manejar esa información. Por lo tanto vamos a hacernos una página web, vamos a tirar de nuestra plantilla de archivo externo y lo único que tenemos que incluir es la dirección de ese archivo, de donde esté. Para ello me voy al nombre del archivo, le digo copiar URL y simplemente lo pego dentro del SRC. De tal manera que ahora ya podría sacarlo por donde quisiéramos. En este caso vamos a usar la consola por el log y queremos que nos traiga aeropuertos, que es la clave que tiene el JSON en su interior. Simplemente pues lo podemos salvar, listado, aeropuertos y para verlo que efectivamente lo voy a salvar en el escritorio. Es decir, tendremos nuestro archivo JSON alojado en un servidor y nuestra página web está alojado en otro sitio distinto, en este caso en nuestro escritorio. De tal manera que ahora o bien con la previsualización o bien con vuestro navegador habitual con lo que abrís y trabajáis, simplemente vemos que nuestra página web no tiene nada, pero si clicamos botón derecho nos da las opciones de inspeccionar cada elemento de nuestra página web. Una de estas opciones que nos da es trabajar con la consola, ver qué nos saca por consola y vemos que en este caso son una cantidad de objetos que hay algo dentro de la página web, aunque nosotros no lo hemos incluido, no lo hemos embebido, sino que lo que le hemos dicho es que me traiga esa información de ese archivo JSON. Si clicamos en uno de los objetos, vemos que tenemos uno de los aeropuertos con toda la información disponible. Si vamos clicando por cada objeto, efectivamente vamos viendo toda la información de la que tenemos disponibilidad y que podemos en un momento dado llamarlo a cada uno y traernos esa información que nos interesa. Es decir, ¿cómo lo podríamos traer? Pues para eso nos vamos a nuestro ejemplo que estamos haciendo y vamos a recorrer los nombres con un while. Vamos a hacer algo muy típico que es crearnos una variable que se llama i, que empezamos desde cero, nos creamos una variable que va a ser el listado de aeropuertos y que este listado va a contener el número de aeropuertos que tiene nuestro JSON. Es decir, aeropuertos, punto, y hacemos referencia al tamaño, al length, en este caso, del archivo. Es decir, tantos como tenga, no nos importa. Y entonces ahora lo único que tenemos que hacerlo es recorrerlo con un while. Es decir, vamos a hacer un while que le vamos a indicar que mientras la variable i sea menor, en este caso, que el listado de aeropuertos, ahí lo tenemos, me haga algo. Y ese algo es lo que le vamos a decir qué es lo que tiene que hacer. En este caso, que me lo saque por consola. Le voy a decir, en la consola, por el log, me vas a sacar ese dato que nos pueda interesar. En este caso, si queremos nombre, pues, ¿qué es lo que le tenemos que decir? Le podemos indicar, le vamos a llamar nombre del aeropuerto, con dos puntos, espacio, y que me lo concatene con el dato que necesitamos del aeropuerto. En este caso, para concatenar, usamos el más, le decimos que aeropuertos, con la variable i, es decir, depende del número, vas sumándolo, y quiero que lo que me triga sea la clave nombre, el name. Terminamos la sentencia, y lo único que le tenemos que decir es, bueno, pues, a esa variable i, vete sumándote, que eso lo hacemos con el ya característico i++. Ahora, lo único que tenemos que hacer es guardar nuestro archivo, y bien desde aquí, con una previsualización, o si nos vamos al archivo directamente, inspeccionamos, llamamos a la consola, y ahora efectivamente vemos que nos salen todos los nombres que le hemos dicho que nos muestre, tantos como larga sea la lista de aeropuertos. Este es un pequeño ejemplo de cómo podemos traernos información, no nos importa el tamaño, porque podemos acceder a esa información de una manera externa, y traernos solamente esa información que realmente necesitemos y que queramos mostrarle al usuario. En este caso, son 87 los aeropuertos, pero podrían ser miles de aeropuertos de todo el mundo, y lógicamente no podemos meter dentro de nuestra página web toda esa información, sino lo que hacemos es meter solamente la dirección de ese archivo, y a partir de ahí es donde le decimos qué es lo que queremos que nos traiga.